¡Hola chicos! Hoy estamos aquí en 1B Pero bueno, me convertí en bebé Y así que... Y así que... ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡No! Y me volví así. Bueno, ¿qué más da? Taca, 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 taca Checkpoint ¿Ustedes creen que es muy difícil? Y ahí casi me caigo A ver Acá dice otro que... Que dice Que escape, 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 escape Adonni O my Ovi Parkour For a Surprise No entiendo nada Pero sí entiendo la parte de Surprise y Adonni ¿Creen que tendré... Algo en Adonni? ¡Bah! Yo creo que no Pero después me voy a ver Y les digo si es verdad o mentira Lo que dicen Por cierto chicos Ya salieron la nueva actualización de Huevos de Agua Vayan a Adonni Y suerte Y suerte Porque a mí En los huevos de agua Solo me tocan mantarrayas Y cangrejos F por mí Creo que es un poquito largo Lajo Lajo Si es Adonni Este escape No sé Por qué me volví bebé Pero bueno Esperen Eso me pasa por estar rascándome ¿Y qué hice? ¿Qué acabo de hacer ahí? Les digo que Mi Mi teclado Para saltar Me anda medio mal Así que No les prometo nada Ay No Casi Ay por Dios Me caí Me caí Yeah Yeah No hay que caminar Porque si no Va muy rápido Chepoint A ver si puedo saltar No Bueno no Igual no salté ahí Así que Casi Me voy a quedar Por hacer trampa Y miren Como yo sé Bueno vamos Bien A ver Vamos bien Ay Dios Un pie se me salió Taca 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 Oh 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Estaba por terminar! ¡Uy! ¿Hay que tocar? ¿Perdón? ¡Excuse me! ¡Ahhh! Voy a hacer un pequeño corte ya Después de cuatro mil años después Mary pudo pasar el universo ¡Ahhh! No, en serio. Tardé mil años encima. Bueno, no tardé mil años pero aún sigo joven Pero digamos que como que ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Bueno digamos que tardé mucho Ese nivel era imposible uno encima se quedó en otro lado aún ¡Pobrecito! ¡Ay, rayos! ¡Pobrecito! Mi amor Sido No, en serio. Yo tengo nueve años. No voy a... ¿Saben lo que? ¡Ay, por dios! ¡No puedo creerlo! A veces A veces me gustaría a veces me gustaría saltear a nivel pero saliría Robux y yo no tengo Robux y además no lo gastaría por eso yo lo gastaría en... a Doddmi por mascotas jajaja y por pociones y por pociones a ver ahora a choco, choco, choco a choco por acá odio estas cosas pero que hay que toque ahí mentirosos que son odio este juego saltos cortos 3, 2, 1 ¡No va! No, literalmente no eso no hay que hacerlo ¡Ay, Dios! ¡Qué nervios tengo! ¡Ay, Dios! ¡Cómo odio este juego! ¡Cómo odio! ¡Me da nervios! ¡Me da nervios! ¡Cómo lo odio! y la pregunta es ¿Algún día llegaré al final? eso lo sabremos en... la segunda parte porque voy a tener una segunda parte porque wow esto wow es mucho bueno no es mucho pero seguramente voy a tardar mucho en el video así que voy a tardar una hora pero yo ya estoy acostumbrada así que me van a pasar como 3 minutos Adopt me ¿Cuál te caes? o sea, ¿qué onda? un autito Dios ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué nervios tengo! ¡Oh, Dios! ¡Qué nervios tengo! ¡Ay, mira! ¡No! ¡Rayos! Acá voy a poder hacer Miri Bebé otra vez fírense que voy a hacer Miri Bebé otra vez este a ver ahora vamos por acá uy 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 Miri Bebé hay Miri Bebé ahora con un pelo muy grande que raro gracias gracias porque en realidad Miri me me hacía la vida imposible con ese con ese cuerpito no sé me hacía la vida imposible un minuto un minuto que hay que hacer acá hay que tocarlo negro así que esto es muy fácil veinte y cinco acá acá no toqué sí toqué wow disfrute el bugueo arbol arbolitos algonón azúcar yay toca 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 ay por Dios me quiero ay Ay me atrope me atrope jaja gracias y gracias por los cincuenta y siete mil Y gracias por los 57 subs Iba a hacer un especial de 50 subs Pero me estoy retrasando mucho Así que me retrasé Porque llevo ese video Esperándolo por semanas Pero aún no lo termino Son pocas fotos pero como que estoy muy ocupada Pero bueno en realidad sería Haciendo retos en los jóvenes titanes Los campeones de League of Legends Bla 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 Y mucho más Los campeones de League of Legends Los jóvenes titanes MHA creo que era Aunque no lo conozco Pero me sé más o menos los nombres Bakugou Que Deku le dice Kacham No sé Algo así Midorisha Midorisha En realidad se llama Me confundí Voy a hacer un pequeño corte Porque encima son muchos ¿Cuánto vamos? Ah bueno Voy a hacer un pequeño corte Slave Oh Ya volví Jajajaja Eh Ah Tengo que tocar Luna No entiendo Que toque ahí Taca 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 Nah Toca de vuelta Espero que sea una Una sorpresa Una sorpresa nueva Nueva Muy buena Digo Porque esto Me está volviendo loca No No Toque Maldita sea Toque Maldita sea Esto parece camas En realidad Y por Y las almohadas O sea Y las almohadas Son estas Por lo que Lo que tenemos que ir No No Arre quería compañía. Le pregunté a Angela a ver si jugábamos, pero... no podía. Estoy mareando... TACA 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 Ok, ya me aburrí. Ay, por Dios, qué miedito tengo. Ay, no, mi peor pesadillo. TACA 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 TACA